El Estado de Derecho en Chile. Vamos a analizar esta pregunta. ¿Qué dice? Como todo sistema de gobierno, la democracia posee una serie de principios que sustentan su accionar. Entre estos principios se puede mencionar. La primera frase menciona la competencia política pacífica y con igualdad de oportunidades. Esta alternativa es correcta, ya que convivir en democracia conlleva entonces la convivencia pacífica y la participación de igualdad de oportunidades de los partidos políticos y de las visiones políticas. Dos, el pluralismo ideológico y político en la sociedad. Cuando hablamos de convivencia política pacífica, también hablamos asociado el concepto de pluralismo ideológico, donde diferentes visiones pueden convivir respetando este marco democrático. Por lo tanto, cuando nos referimos a pluralismo ideológico, no sólo nos vamos a referir a ideas o conceptos en los cuales podemos convivir entre todos, sino que también respetando un marco legal que no viole, por ejemplo, los derechos humanos o que no atente en contra de diferentes personas. Y tres, el acceso igualitario a los bienes económicos. Esta alternativa es incorrecta, ya que la democracia como forma de gobierno no establece igualdad en términos económicos. Al menos no se declara de esa manera. Por lo tanto, la alternativa correcta a esta pregunta es la letra C. Solo 1 y 2.